Hay veces que no puedo sostenerme Que día y noche me invade el dolor Más yo en Él confío No hay por qué inquietarme No hay por qué inquietarme Confío en Él Yo sé, venceré Porque Él lucha mis batallas Él es mi guía y no falla Estoy seguro en Cristo Yo voy a vencer Porque Su mano me sostiene Con Él ya nada me detiene Estoy seguro en Cristo Yo voy a vencer Hay veces que ya no puedo seguirle Que mil tormentas pasan sobre mí Más yo en Él confío Solo Él podrá quebrantarme Para de nuevo formarme A Su voluntad Venceré Porque Él lucha mis batallas Él es mi guía y no falla Estoy seguro en Cristo Yo voy a vencer Porque Su mano me sostiene Con Él ya nada me detiene Estoy seguro en Cristo Yo voy a vencer Por aquel que me amó Que su vida entregó Soy más que vencedor Vencedor Por aquel que me amó Que su vida entregó Soy más que vencedor En Cristo Vencedor Por aquel que me amó Que su vida entregó Soy más que vencedor Soy más que vencedor Soy más que vencedor Porque Él lucha mis batallas Él es mi guía y no falla Estoy seguro en Cristo Yo voy a vencer Su mano me sostiene Su mano me sostiene Nada me encierro Yo voy a vencer Conceré Lo encierro Yo voy a vencer Conceré 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 Concelé Conceré 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 Gracias.